y como se los habíamos anunciado hace unos segundos, está con nosotros el doctor Camilo Rodríguez, presidente de la Cámara Colombiana de la Confección. Doctor Camilo, bienvenido a la Hora de la Verdad. Muy buenos días para la mesa de trabajo y para todos los oyentes. Bueno, pues muchas gracias por atendernos a esta hora y cuéntenos cómo avanza esa reactivación económica para el sector textil y de la confección. Bueno, nosotros lo primero que tendríamos que decir es que en acuerdo a cifras entregadas en los últimos días por parte del DANI, efectivamente vemos que la producción viene incrementándose, las ventas vienen incrementándose por encima de un 20.3%, pero de la misma manera no lo está haciendo la generación de empleo. Ahí es un tema que nos preocupa porque nuevamente seguimos perdiendo puestos de trabajo a lo largo y ancho del país y vemos que pese a que las ventas del sector de prendas de vestir se han venido incrementando, de la misma manera no lo ha venido haciendo la generación de puestos de trabajo y de acuerdo a las cifras entregadas por parte del DANI, vemos que solamente en el empleo se creció cerca de un 5%, es decir, nosotros lo revisamos comparado no solamente con el año inmediatamente anterior, sino con el año 2019, donde no tuvimos pandemia, vemos que lo hemos logrado llegar a los mismos niveles de producción con el mismo personal ocupado. Pues interesante panorama difícil en medio de tantas situaciones que se presentan, doctor Rodríguez, me gustaría preguntarle por el tema del contrabando, que ese ha sido uno de los pilares fundamentales contra los cuales ustedes han luchado desde su sector. ¿Cómo va este tema del contrabando? ¿Cómo sigue afectando el contrabando de textiles al sector en Colombia? Bueno, sin duda alguna, el contrabando ha sido uno de los grandes flagelos que afrentan hoy los sectores intensivos en mano de obra y vemos que el contrabando no es otra cosa más que el lavado de activos fruto del narcotráfico y donde vemos que el sector de prendas de vestir hoy tiene cerca del 27% del total de las ventas está apto del contrabando. Vemos que lastimosamente no se ha sabido afrontar este flagelo porque nosotros hemos considerado que esto debe ser combatido de la siguiente manera y es que esto se ha visto como un problema de seguridad nacional ya que no solamente afecta el orden social sino el orden económico del país. Mientras lo sigamos viendo como un fenómeno aislado, ahí es donde vamos a seguir teniendo problemas. Pero me gustaría también que hiciéramos claridad frente a un tema que pese a que las ventas en el sector de las confecciones viene aumentándose por encima de un 20%, esto está explicado porque las ventas del producto importado siguen siendo mayores a las del producto nacional y por eso no se ha recuperado la misma fuerza laboral. Y si nosotros también entramos a revisar, el DANI nos dice que del 91% de estas personas que se lograron emplear durante el mes de julio, vemos que ese 90% son puestos temporales más no permanentes y ahí es donde nosotros hemos hecho el llamado enfático al gobierno nacional para que veamos las dificultades que tiene hoy un sector que genera más de cerca de un millón y medio de empleos y es un sector que puede ser un jalonador de la economía, pero si el gobierno nacional no adopta los mecanismos ni las políticas económicas para generar los puestos de trabajo en Colombia, sino generar los puestos de trabajo en otros países con los cuales Colombia no tiene acuerdos comerciales, seguiremos viendo historias lastimosamente como la de una empresa insignia para el país que fue Coltejer. ¿Cuál es la solución a corto plazo que ustedes están viendo? El problema es de mano de obra, muchos de los puestos se perdieron en medio de la tragedia que ha significado la pandemia, pero ¿qué perspectivas tienen ustedes de recuperación precisamente respecto de eso, de la generación de empleo y de la posibilidad de reactivar con toda la fuerza el sector? Bueno, lo primero que hay que adoptar es unas medidas que le permitan precisamente al sector y a la industria nacional poder competir en igualdad de condiciones. El sector no pide una protección, sino por el contrario defensas comerciales para que logremos equilibrar la cancha. ¿Quieres hablar en qué sentido? No tiene sentido que mientras en Colombia pagamos alrededor de cuatrocientos dólares por jornadas laborales de ocho horas en otros países, como por ejemplo Bangladesh, se paguen alrededor de cuarenta y cinco a cincuenta dólares. Entonces, así sin duda alguna, vemos que los costos países están totalmente desbalanceados y ahí es donde nosotros hemos sido empáticos de que nuestro sector es tan jugante que pese a toda esta competencia leal, se siguen generando puestos de trabajo y por ello nosotros hemos solicitado al gobierno nacional de manera clara y contundente, lastimosamente hasta ahora sin ningún eco, de buscar medidas arancelarias que permitan a la industria nacional generar estos puestos de trabajo en Colombia y no importar minutos de mano. Por eso es una decisión que tenemos que tomar como país si nos dedicamos a producir estos minutos en nuestro país con manos colombianas o por el contrario nos dedicamos a ser un país importado frente al tema de los aranceles que como ustedes saben, sin duda alguna los costos logísticos y de transporte se han incrementado de una manera significativa. Hemos solicitado al gobierno que se disminuya el arancel para los hilos precisamente para que estos insumos sean más económicos y el eslabón de la confección que es el que más empleos genera sea el que jalone toda la cadena, pero si tenemos insumos costosos cada vez vamos a seguir perdiendo competitividad y eso es lo que yo creo que no ha logrado conectarse este gobierno frente al tema de cuáles son los sectores productivos que tenemos que sacar adelante para que generemos no solamente valor agregado sino lo más importante que la reactivación económica esté dada en cifras positivas en generación de puestos de trabajo. Pues doctor Rodríguez el tema de los insumos resulta fundamental el tema logístico ya lo decía usted pues se ha encarecido a nivel global en este rebote de reactivación económica y esto está afectando por supuesto a todas las industrias evidentemente las industrias de la confección no quedan exentas de este impacto pero si me gustaría preguntarle cómo va el tema de exportaciones con cuáles son las perspectivas para su sector para exportar porque claro se traen se traen insumos a Colombia se organiza la producción la manufactura pero también hay inmensos retos en lo que tiene que ver con logística y con exportación para llegar con los textiles colombianos a mercados internacionales. Tenemos un problema en la comunicación estamos hablando con Camilo Rodríguez de Mar presidente de la cámara colombiana de la confección hablando precisamente pues de los retos que tienen que resultan inmensos de mar para la reactivación de ese sector. Yo quisiera preguntarle cuando tengamos nuevamente a nuestro invitado cómo avanza y cómo ve la perspectiva el negocio de textiles y de confecciones sobre todo ahora que estamos en el marco de en la capital del Tolima en Ibagué de Ibagué Negocios y Moda 2021 que tiene entre otras cosas pues su meta la reactivación económica la promoción de ruedas de negocio impulsar la formación de empresarios de emprendedores. Lo tenemos en línea además lo tenemos en línea hemos recuperado la comunicación si quiere seguir usted con con su pregunta yo dejo la mía para más adelante. Doctor Camilo bueno ya lo tenemos nuevamente a usted con nosotros. Quería preguntarle cómo cómo avanza y qué tal fue el arranque de Ibagué Negocios y Moda 2021. Bueno Ibagué Negocios y Moda sin duda alguna ha sido por tradición una gran fecha que ha tenido para el sector de las confecciones dos elementos importantes. El primero de ellos es que tiene un un eje temático encaminado precisamente a generar propuestas de valor a generar un eje de conocimiento y ahí hemos visto que esto sin duda algún este momento donde hay incertidumbre y donde precisamente nuestros productores nacionales están buscando alternativas no solamente en materia de insumos sino de manera de ver la perspectiva del sector de las confecciones creo que esto comienza a generar un buen ambiente un buen entorno desde el eje temático. Lo segundo es que sin duda alguna esto reactiva la economía porque al reactivar la economía y este es la un tan importante de toda la cadena donde vemos que el sector de las confecciones ha sido en el departamento del Tolima un jalonador de la economía regional. Vemos que también generar estos acuerdos no solamente con proveedores y con nuevos clientes reactiva precisamente todo el tema de la producción, las ventas y esperamos que esto se traduzca en puestos de trabajo. Yo creo que Cormoa ha hecho una tarea interesante precisamente ellos tienen un buen proyecto en camino a comenzar a incrementar el cultivo del lago. No, no, no. Tenemos problemas en la comunicación de nuevo, pero pero bueno parece que que queda claro Demar el tema el tema de Ibagué y bueno son esfuerzos, no esfuerzos múltiples los que se hacen por mantener una industria tan importante para Colombia a flote. Doctor Rodríguez, sigue usted. Sí, nosotros vemos que esto sin duda alguna lo que estaría buscando es precisamente dinamizar la economía a través de esos dos ejes, el eje de negocios y el eje de la formación académica. Entonces consideramos que es un eje importante no solamente para que lo entendamos que la reactivación económica vaya más allá de la apertura de todos los sectores productivos, sino lo más importante de generar oportunidades para nuestros productores nacionales. Pues importantísimo y doctor Rodríguez, en el tema de exportación ¿cuáles son las perspectivas? Porque pues mucho puede aportar este sector a las exportaciones, pero pues hablábamos de los inmensos retos logísticos que tiene el mundo hoy en día, del aumento de los costos de los insumos en el país, pero ¿cuáles son las perspectivas exportadoras para el sector textil en lo que resta de año y cuál es la tendencia a mediano plazo? Bueno, para revisar eso quisiera darte un dato de referencia al año 2019 en donde el sector de las confecciones exportó cerca de 734 millones de dólares, mientras que por el contrario importamos 2.428 millones. Nosotros hemos visto que precisamente la pandemia también puede ser vista como una oportunidad y como uno de los grandes retos, teniendo en cuenta que el negocio de la moda es un negocio de velocidad y donde vemos que la cadena se ha fracturado no solamente en el tema de los insumos, sino en el tema logístico. Vemos que Colombia, si llegara a generar estas condiciones y estas políticas que le permitieran al sector seguir siendo competitivo, podríamos decir que aquí hay un gran motor exportador y ¿en qué sentido sería? Sería no solamente para llegar a los países de la región, sino precisamente mirar nuestros países que están en el lado de Norteamérica y de Europa, ya que hoy este negocio lo que necesita es primero ser rápido logísticamente y lo segundo es que hemos visto que el sector de la moda cambia muchísimo más rápido de lo que normalmente cambiábamos. Hoy ya no hablamos de periodos de dos meses para entregar nuevas colecciones, sino hoy el consumidor busca precisamente que todos los días hayan nuevas tendencias y esa tendencia está marcada por la capacidad de respuesta que tengan los operadores logísticos y los eslabones de la cadena del sector de las confecciones. Entonces, para concluir, consideramos que si generamos las políticas económicas para que este sector sea un dinamizador del eje exportador, habría una oportunidad de oro para Colombia. Bien, y respecto a las regiones del país, ¿cómo está la industria? ¿Sigue siendo Antioquia, Medellín la principal productora de textiles en Colombia o va cambiando la situación? Bueno, en el mercado nacional vemos que el primer puesto lo ocupa Bogotá con cerca del 33%, en segundo lugar lo ocupa Medellín con algo del 10.6% y tercero Cali con alrededor del 6%. En ese orden de ideas vemos que precisamente estas tres ciudades han sido los grandes colaboradores no solamente en materia de producción real, pero también cuando nosotros miramos en la encuesta mensual manufacturera con enfoque territorial del DANE, vemos que el sector de prendas de vestir, de tejeduría y latura fueron los que más aportaron a la pérdida de empleos dentro del sector manufacturero, especialmente en lo que concierne a Bogotá y a la ciudad de Medellín. Pero vemos que en la ciudad de Medellín ha venido reactivándose de una manera muchísimo más rápida y ágil, contrario a lo que ha pasado en ciudades como Bogotá y como Cali. Pues, interesantísimo. Yo, al igual que Demar, tenía en mis cuentas y siempre pensé que era Antioquia y Medellín los que iban liderando ahí, pero bueno, es Bogotá. Entonces, pues, doctor Camilo Rodríguez, presidente de la Cámara Colombiana de la Confección, muchísimas gracias por su tiempo, por compartir estas reflexiones sobre un sector tan importante como el de ustedes para la economía del país y seguiremos siempre atentos a noticias, ojalá positivas, que nos puedan compartir más adelante. Doctor Rodríguez, gracias por haber estado con nosotros en la Hora de la Verdad. No, a ustedes muchas gracias. Yo quisiera dejar un mensaje final y es el hecho que ahorita que vienen estos días sin IVA, precisamente el consumidor final tiene una gran tarea y puede ser ayudar con la compra de producto hecho en Colombia, que al fin y al cabo esto es lo que va a reactivar nuestra economía. Ellos nos tenemos que apoyar la industria nacional y el empleo nacional y para eso hoy los compradores le hacemos un llamado para que apoyemos nuestras industrias locales. Pues muchísimas gracias por este tiempo que nos ha dispensado en la Hora de la Verdad. Les deseamos un feliz día. Hasta luego a ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias. Era Camilo Rodríguez, presidente de la Cámara Colombiana de la Confección, que nos ha comentado cómo avanza el tema de reactivación en el sector textil y en la confección, con un grave problema de por medio que ha sido un sector que está volando, que está arrancando muy bien en las perspectivas de crecimiento, pero que no faltan los problemas y esta vez por cuenta de falta de mano de obra. Sergio, dicho de otra manera, trabajo sí hay, así que habrá que ver cómo y cuándo, de qué manera la gente puede acceder a estos empleos. Avanzamos, escuchan la Hora de la Verdad.